¡Ey qué! Pero ahí también comienza la FA Cup Ya veremos, ¿vale? Ya veremos cómo está la situación en la Champions Pues vamos a hacer un repaso Antes de entrar en las dos últimas jornadas Como veis llevamos tres victorias en cuatro partidos Nos queda jugar ahora fuera Contra el Brujas y la última jornada en casa contra el PSV Si ganamos los dos partidos Seremos líderes Si ganamos al Brujas y el PSV No gana, creo que también seremos líderes Así que... Reflemos para que el PSV pierda este partido que tiene ahora Y bueno, pues para que Consigamos ser líderes Ha faltado una jornada, ¿no? Que eso... Viene bien para asegurar Vamos a poner a Rashford Vamos a poner también Venga, ahí está el subnormal de la moto Vale, vamos a poner a Lingard también Y... Deberíamos hacer algún cambio más Yo creo que sí Creo que el equipo viene de un parón, ¿eh? Si no me equivoco viene el equipo de un parón Ya estáis viendo que está bastante quemado Y si no viene de un parón Viene de varios partidos seguidos No lo sé Bueno, ya habéis visto el 11 Nos vamos al frente a las Brujas Y ganamos 0-2 Ahí está Y el PSV pierde en casa contra el Slavia de Praga Se ha cumplido Se ha cumplido, ¿vale? Se ha cumplido todo Y estamos como líderes ya en octavos Bien Bien, ¿vale? Hemos hecho una buena fase de clasificación Bueno, una buena fase de grupos No de clasificación Y bien Pues seremos líderes Y... Y no nos jugamos nada en la última jornada Eso es importante, ¿vale? Ir sin jugarnos nada La última jornada Lo firmo Vale, lo firmo Antes de empezar Tenemos ahora un partido contra Watford ¿Vale? Nos vamos a centrar ahora en la liga En el partido de Champions Puede que juguemos con suplentes, ¿vale? Porque, como digo Ya estamos clasificados No lo sé Ahora veremos, ¿vale? Vamos a cargar Aquí nuestra formación Vamos a quitar a Matic Que está bastante quemado Y por Matic Vamos a poner... Venga, vamos a poner a Ander... Ander Herrera No me termina de convencer Vamos a poner a Fred Y ponemos a Lingard Ponemos a Lingard aquí de... A ver Vamos a adelantarlo un poco Eh... Media punta Vale Así, ya está Vamos a quitar a Bail Vamos a poner también a Martial Que dejó de desatar potencial, oye Pero sigue... Pero se ha quedado con 86 y media Que no es poco Y podríamos poner también Smalling Aquí en defensa por Jones Y yo lo dejaría así, la verdad Bueno, vamos a poner a Rashford Venga, vamos a poner a Rashford otra vez Luka Kukke Descansi Nos enfrentamos Al Watford En casa Y justo antes de enfrentarnos Al Liverpool, ¿eh? Ojo al partido siguiente Que es contra Liverpool Pero a este lo tenemos que ganar 4-1 Y ya está Ganamos el partido Nos quedamos con 5 puntos Más que el Chelsea Y con 9 más que el Manchester City El Liverpool es séptimo El Liverpool está bastante flojo, ¿eh? Y eso que el Liverpool Es uno de los pocos equipos licenciados De la Premier Aquí en el PES Y está mal, ¿eh? Está muy mal En fin Vamos al siguiente partido, ¿no? Tenemos equipo del mes Con Pogba, Martial y Alexis Tres jugadores en nuestro equipo ahí Perfecto Hamilton sube de media Con la cesión Y llega el partido Llega el partido, tío Liverpool, Manchester United Vamos a ver Qué encontramos aquí Un clásico contra Liverpool Bueno, sí, sí Realmente esto sí Es un clásico Smalling estrella Nivel 3 Lukaku luchador Nivel 2 Y nos informa ahí Del clásico contra Liverpool Para el que espero Que los jugadores estén bien Para el que espero Que los jugadores estén bien Vamos a cargar el 11 A ver No me he fijado muy bien Bueno, no estamos mal Vamos a poner a Lindelof Dalot Dalot no termina de estar Está bien Está bien que se llegue en azul Pero Pero es que El lateral izquierdo Tiene poca media Vamos a poner a Sau Sau por ejemplo Si podríamos ponerlo No voy a poner a Onana En vez de a De Gea No, no lo voy a poner Vamos a poner a Ander Herrera Eso sí Y Realmente Vamos a poner a Martial Aquí por Bale Pero Nos podríamos haber quedado así Sin poner Sin hacer este último cambio Voy a poner a Rojo en el banquillo Porque lo veo que está Está fuerte Vamos a poner a Dalot También por aquí Por el banquillo Y a Ángel Gómez Venga, Ángel Gómez Podría tener su oportunidad Vamos a quitar a A Lingard Tío, Lingard me gustó El otro día cuando salió Pero bueno, Ángel Gómez Venga, vamos a ponerlo Está Está con ganas Tío, está con ganas Y puede que le demos Unos minutos después Quién sabe Vale, pues Tenemos todo listo Vamos a ir al partido En modo entrenador Y nos vamos a enfrentar A Liverpool A ver Ya sabéis Lo que nuestros aficionados Esperan de nosotros Son un derby Sala y fuera Y dales lo que piden Pues sí Eso haremos Eso haremos Vamos a ver la estrategia Por última vez Vale, aquí veis el equipo De Gea, Valencia Lindelof, Jones, Sau Anderner, Fred, Pogba Y arriba Martial, Alexis Y Lukaku Vamos a por ello Vamos a por el Liverpool Liverpool que Es que arriba tiene la MSF Salah, Mané, Firmino Bueno, Mané, Salah, Firmino En medio con Keita, Henderson Oxley, Chamberlain Defensa para Alberto Moreno Matip, Ginter Y Fabinho Y Miñolet Y la portería Hombre, queda fuera Alisson Queda fuera Van Jaik Robertson también Pero tío El Liverpool tiene un equipazo Y sinceramente De hecho tiene a Otamendi También por ahí Lo estáis viendo Y sinceramente no entiendo Por qué está tan mal En Liga ahora mismo En fin Ya que está mal Vamos a rematarlos Vamos a intentar sumar Tres puntos más En este partido Bueno Estamos en Anfield Sí, estamos en Anfield Hombre Uno de los pocos estadios Licenciados Este juego Martia le dijo Las manos atrás No sé por qué Y salen aquí ya Al terreno de juego Los dos equipos Los árbitros Y ya está tío Es que tampoco Hay mucho más que ver Esto es Anfield Tío Estamos en un estadio rival No lo vamos a poner aquí Tampoco A verlo con todo detalle Ahí es buena la combinación Entre Lukaku Martial y Anderre Lukaku queda solo Delante de Miñolet Y lo revienta Claro que sí Primera llegada que tenemos Y primer gol De Romelu Lukaku Ojo a la contra De Martial Para Alexis Es bueno Y Alexis Alexis delante de Miñolet Otra vez a la contra Reventamos al Liverpool Marcamos El segundo gol en Anfield Le ha caído un rebote Al Liverpool Por ahí A ver Vamos a ver la jugada repetida Ha habido un rebote ahí Tío Que no me ha gustado nada Aquí pasaba Intoxar Valencia Le ha caído el rebote El rebote a Henderson Creo que ha sido Henderson con Firmino Firmino Balón para Mané Y Mané Que ha marcado gol En fin Dos a uno Hemos tenido mala suerte ahí Valencia que subía En esa jugada Para atacar a la contra Y bueno Pues ha cortado el pase El rebote les ha caído a ellos Y ha acabado en gol En dos pases No me lo creo Tío No he hecho nada Al Liverpool Tío A ver Nosotros tampoco Hemos llegado más De las dos ocasiones De gol Pero no sé Tío El Liverpool estaba llegando Y estaba defendiendo Bien el equipo Y ahora de repente El rebote ese Antes para el primer gol Y ahora Y ahora qué Tío Y ahora que este gol aquí A ver Vamos a ver El gol repetido El gol es un pase ahí De un lado a otro De Henderson Y ese palón Que mete Fabinho Es una locura Falla Pogba Falla Pogba Que no puede cortar el pase Y Lindelof Le pierde la marca A Firmino Lindelof que estaba haciendo Un partido perfecto Lo estaba sacando todo Y ahora falla Y nos cuesta el empate Dos a dos Nos ponemos contra el Liverpool Con lo bien que iba esto Bueno Todos nos vamos al descanso Sigo sin entender Cómo nos ha podido Empatar el partido el Liverpool La verdad Estábamos Estábamos bien Estábamos jugando a cojos El Liverpool estaba atacando Y eso Pero es que no había tenido ocasiones Hasta los goles Es que lo estaba sacando Todo la defensa Y de repente Pues un rebote Y después ese pase de Fabinho Que ha sido una locura Que se ha colado hoy En tres defensas Pues ha acabado en el segundo gol A ver si en la segunda parte Tenemos alguna ocasión más Y si marcamos Tío Lo que vamos a hacer Es encerrarnos Tío Porque No puede ser que nos empaten Tío Ojo el fallo El fallo le ha caído Del balón a Lukaku Y Lukaku Madre mía Por favor Qué locura Me quejaba del rebote En el primer gol del Liverpool Pues ahora El rebote ha sido para nosotros Nos la devuelve el juego Lukaku se queda solo Y Lukaku Es que de verdad Que es eso tío Es que Menudo misil a la portería De Miñonet No me lo creo Madre mía Por favor No ha llegado Matich a ese balón Y se ha quedado Solo delante de De Gea Que salga El tercero del Liverpool No Tío En serio Es que No lo entiendo Tío No lo entiendo Marca la llana Es que no lo entiendo Tío No lo entiendo Parecía que lo teníamos controlado Tenemos ahí el balón Y el pase Se queda a Jones No lo entiendo Tío El pase queda a Jones Después le entra No entiendo por qué No se la quita Sale ahí el central Y Dalot Se queda dormido Dalot Que está en azul Que lo he sacado Porque Valencia Estaba reventado Y se queda dormidísimo Dalot tío No le sigue al defensa Se queda dormido Tío Y marca No le sigue al delantero No al defensa Bueno, da igual Ha marcado la llana 3 a 3 Y no sé cuánto queda el partido Pero esto está Esto está acabadísimo Tío Me parece impresionante Que hayamos empatado Este partido En serio Hemos empatado este partido Porque tocando balón atrás Jones ha dado un pase De mierda A Andrés Rera Que no ha llegado Y nada Pues ha acabado con Con el gol ¡Ojo! El balón de Bill Para Alexis En la última ¡Alexis! No me lo creo Es corner Es corner Tío ¿Por qué ¿Por qué no ha tirado a Alexis? Joder La hemos tenido La última Tío La voy a poner Bill Ojo Que todavía Todavía la podemos tener No, no la podemos tener Si veis la pared Donde no hay nadie Pues nada Pues acaba el partido 3 a 3 Podríamos Y deberíamos haber ganado Este partido La verdad Es que el Liverpool A ver Nosotros hemos llegado Poco Pero el Liverpool Tampoco ha llegado Mucho más Nosotros hemos tirado Tres veces Y hemos metido Tres goles Efectividad máxima Pero es que el Liverpool Ha tirado cinco Y de las cinco Que ha tirado Uno ha sido desde lejos Y la otra Pues no lo sé Pero es que no Ha tenido ocasiones claras Es el Liverpool Más allá de los goles Ha tenido el rebote ese Porque ha venido Otro rebote Que se ha quedado Solo delante Que ha acabado parando Pero después de eso El otro ha tirado puertas No sé cuál ha sido La verdad En fin Acabamos Tres a tres Un empate Contra uno de los equipos Más fuertes de la liga No es malo Pero viendo el partido Sí Viendo el partido Sí es malo Viendo el partido Sí es malo Porque hemos sido mejores Bueno Ha sido un partido Igualado Pero es que realmente No sé Ha sido un fallo Nuestro Los goles Del Liverpool En fin Eso es lo que hay Ya tampoco podemos Hacer nada Y hay que seguir Vale El siguiente partido Contra el Wolves Y después de eso El PSV Después de eso El PSV La Champions Que ya está Hecha Lo hemos visto antes Vamos a quitar la De Gea Vamos a darle descanso A De Gea Cobar Es el partido Para que juegue Vamos a ponerlo Venga Vamos a poner También a Mata Y vamos a poner Dalot Dalot De nuevo fallo En el último gol Dalot Dalot Que te he puesto Y en una de las únicas Jugadas que ha tenido Que defender La ha liado En fin Vamos a poner a Rashford También Vamos a poner a Lindelof Lindelof Ha estado muy bien Ha fallado Creo en el En uno de los goles Ha fallado Lindelof Pero por lo demás Ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo Y Y no se le puede criticar Ese error Después del gran partido Que ha hecho Vale pues nada Jugamos así Contra el Wolves Y a ver si ganamos Este partido Y después el PSV 1-3 Ganamos al Wolves Subamos otra victoria El Chelsea Que sigue a 5 Y de momento No hemos perdido En Premier Hemos perdido En Champions Pero en la Premier De momento Tenemos un pleno De victorias Tenemos ahora El partido Contra el PSV Eindhoven Vamos a ver Si están bien Los jugadores Y si no Me da igual Porque Estamos clasificados Y como primeros Vale No hay nada Que decidir Realmente aquí De Gea Vamos a seguir Dándole descanso Vamos a darle descanso A Bailey Vamos a darle descanso A Gaia Que no se está mal Vamos a darle descanso A Pogba Que esto es complicado Vale Porque ya sabéis Que quitando a Pogba El espíritu baja Y no baja poco Precisamente No baja poco Me habéis dicho Que para que Los jugadores Tenga la capitanía Hay que Hay que ponerlos De capitanes En Partidos En modo entrenador Vale No me he acordado Pero en el próximo episodio Pondremos a A otro jugador Que no sea Pogba Como capitán En el partido que hagamos En modo entrenador En el partido que juguemos Vale Yo creo que nos vamos a quedar así La verdad Vamos a quitar a Pogba del banquillo Y a Y a A Gaia Y yo creo que nos podríamos quedar así Nos vamos a ofertar con 81 de espíritu Al PSV Y bueno Con 81 de espíritu Vamos a ver que podemos hacer 2 a 0 Bien Es una buena victoria Ante un rival Que nos ganó Y Vale Pues hemos sumado 5 victorias En 6 partidos Bien Bien Somos líderes Y no solo somos líderes Sino que además vamos a poder ver rivales El Liverpool ha caído en fase de grupos Madre mía A ver El Liverpool está Séptimo en la Premier El Liverpool No se ha metido en octavos Y a final de la Champions En un grupo Con el Galatasaray El Lokomotiv de Moscú Y el Victoria Pearson Pero el Liverpool es el que me ha empatado El partido 3 a 3 En el 80 y pico Eh Si Si Vale No, no, vale Vale Era para tener Los conceptos claros Bueno El Liverpool no puede ser rival nuestro Si lo puede ser Y el Lokomotiv de Moscú Puede ser rival el Real Madrid Joder, tío Ya sabemos quién nos va a tocar, ¿no? Bueno, de momento Lokomotiv de Moscú Real Madrid Y Shakhtar Donetsk Atlético de Madrid Bueno Salke 04 Mónaco Y Valencia Vale Son nuestros posibles rivales Tres equipos españoles, eh A ver Duro El Madrid El Atlético también nos puede dar problemas Y el resto son fáciles Ya sabéis quién nos va a tocar, ¿no? Sí, ya lo sabéis, ¿verdad? Solo hay uno Muy difícil ¿Vale? ¿A qué nos toca? No, a ver, a ver Estoy diciendo que ya sabemos quién nos va a tocar Pero A ver Siendo sincero No, no creo que me toque el Madrid, ¿no? Sería muy mala suerte que me toques el Madrid Bueno, a mí Sería muy difícil que me toques el Madrid, ¿no? A ver Vamos a bajar Vamos a seguir bajando Nos estamos metiendo ya Nos estamos acercando ¡El Atlético! ¡Joder! Dos equipos buenos había Pues no me ha tocado el mejor Pero me ha tocado el segundo Me ha tocado el Atlético de Madrid Y joder, el Atlético es complicado, ¿eh? El Atlético es complicado El Atlético no hay que tomarse la broma, ¿eh? El Atlético nos puede dejar fuera de la Champions en octavos ¿Vale? Es una realidad En fin, tenemos aquí una oferta de excesión por Cobar Ah, no, lo que tenemos es esto de Gómez Bueno, sí, pero también tenemos una oferta de excesión por Cobar Vamos a ponerlo a seis meses Porque si sale en el mercado de invierno no quiero que salga una temporada Y aquí tenemos una oferta de excesión por Ángel Gómez de seis meses también a Independiente Vamos a aceptarlo, ¿vale? Porque el jugador, al final, no ha jugado demasiado Ha jugado un partido de 25 Es un jugador que tiene que salir Al final, antes contra Liverpool no lo he puesto Porque hemos empezado a jugar un 4-4-2, ¿vale? Para intentar mantener ahí el resultado Y al final, bueno, ya sabéis cómo ha acabado No nos ha servido de nada intentar aguantar el resultado En fin, vamos a poner a Smalley Vamos a quitar a Jones, que es el que tiene menos media Martial, que entra arriba Sí, vamos a ponerlo de delantero Vamos a ponerlo de delantero porque es donde tiene más valoración, ¿no? Junto con segunda punta, creo Creo que de segunda punta tiene la misma Y de extremo veis que tiene menos Vale, Mata Vamos a poner a Mata Como centrocampista ya sabéis que tiene 84 de media Y como centrocampista no, como media punta Y podríamos poner, venga, vamos a darle la oportunidad a Diego Dalot Y vamos a quitar a Matiz para poner a Fellaini también, tío Darle unos minutos Y a Andreas Pereira, mira, podría ponerlo por Bale Pero no voy a poner porque se va a ir Se va a ir Andreas Pereira cedido Así que ya tendrá minutos en la cesión 2-0 ganamos al Fulham Bueno, ¿se va cedido o traspasado? No lo tengo claro Da igual, hemos ganado al Fulham, vale, que era lo importante Diego Dalot sube, también Gallar Los dos laterales ahí subiendo Y Fellaini que aprende la habilidad de Capitanía Vale Bien Tenemos partido contra el Cardiff Y vamos a poner ahora otra habilidad Otro entrenamiento de habilidad ¿Tenemos algo? ¿Sí? Un nuevo rol del número 19 de Juan Mata Jugador inteligente Pues muy bien Eh, cuidado Aumenta aún más el espíritu de equipo Si es Capitan Ojo, eso sí es importante ¿Veis? Eso ya sí me gusta Mata ¿Ves? Me importaba muy poco lo del jugador inteligente Pero si me dices que eso sube el espíritu Ya me... Ya eso sí me gusta A ver, vamos a quitar aquí Los jugadores que han puesto De hecho Ahí iba a quitar Iba a quitar eso directamente Lo del jugador Pero bueno, vamos a dejarlo Ofrecen 22 millones por Pogba Yo no sé si esto es una broma No, en serio Yo no sé si esto es una broma o qué Pero A mí gracia no me ha hecho Y vamos a cargar el equipo Vamos a poner A ver, voy a hacer un momento Voy a poner a Mata un momento Y voy a mirar si Me he puesto a Pelain Y pensaba que había cogido a Mata Ahora sí, cojo a Mata Ponemos a Mata de Capitan Como veis, Mata Deja la espíritu del equipo Muy, muy alto ¿Vale? Eso es Bastante bueno Bueno, de hecho Con Matic es de Capitan Con el once titular Y con un Capitan que no sea Pogba Tenemos 38 de espíritu ¿Vale? Que no está mal Pero hay que seguir subiéndolo Vale, pues nada Vamos a ver Qué once sacamos En este partido Contra el Cardiff Están los jugadores Bastante descansados Han tenido ahí Un parón Interesante Y nada Pues vamos a darle la oportunidad Aquí a estos jugadores Que acabáis de ver que he puesto Y también a Ángel Gómez ¿Por qué no? ¿Por qué no a Ángel Gómez? Venga Está mal Alexis Pues Lo ponemos ahí arriba De segunda punta Ángel Gómez Que no había tenido Muchos minutos Que se había cedido ¿Vale? Se había cedido en el mercado Pero bueno Va a tener aquí Su última oportunidad Tampoco vamos a saber Cómo lo hace Porque no está moviendo El partido 4-2 Nos ha metido Nos ha metido Nos ha metido dos goles El Cardiff A ver Es una buena victoria Bueno Es que tampoco es De una buena victoria Hemos ganado Por diferencia De dos goles Pero la cosa es Que el Cardiff Nos ha metido dos Ojo Ojo al dato Novedades Con el traspaso De Cobar Vamos a echarle un ojo A eso Y Puede que con eso Dejemos el episodio O puede que no Vale Ángel Gómez Dos partidos jugados Tenía antes de evaluación Medio a 5-5 Y sigue teniendo 5-5 Quiere decir Que tampoco Tampoco es un gran partido No parece Y aquí tenemos a Cobar Tenemos a Cobar Que se puede ir cedido 6 meses A ver Si cedemos a Cobar El jugador que viene al equipo Es Andri Looney Que sí Que se podría hacer Se podría hacer ¿Por qué no? Además tiene cláusula ¿Nos cuesta 3 millones Ficharlo? Sí Podríamos Podríamos hacer esto No es una mala idea Para nada Incluso podría bajarle El sueldo Incluso podría bajarle Mucho el sueldo Al Unic 500.000 Bueno 500.000 Creo que es más de lo que Seguramente es más de lo que Cobra el Leganés ¿No? Bueno Pues igual no puedo verlo Igual no puedo verlo Aquí sí Lo voy a poder ver ¿Verdad? Sí El salario de jugador actual De 600.000 Y aquí cobraría 500.000 Y nos costaría Menos de su valor de mercado Nos costaría El precio de su cláusula Que es 3.100.000 3.200.000 De su valor de mercado No me parece No me parece mal Fintaje ¿Vale? En este mercado de invierno Yo lo dejo ahí Decidme en comentarios ¿Qué opináis? Si nada lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis que es eso? Sí Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!